Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Estoy de vuelta ya, por fin. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Ya estoy de vuelta. Creo que durante ya este mes de febrero retomaremos el ritmo habitual del canal. La verdad es que ha sido un final de año y una entrada de año horrible. Hacía un montón que no me sentaba a grabar. Ya llevo prácticamente yo creo que un mes sin subir vídeo. Y lo primero, feliz año, aunque ya estamos muy entraditos ya en enero. Espero que hayáis tenido una entrada de año maravillosa. Muchas gracias porque a lo largo de estos días hemos llegado ya a los 10.000 seguidores. Y la verdad es que es una cifra que me ha hecho especial ilusión. Me hubiera gustado haber grabado algo el día que llegamos a los 10.000. Pero no pude, fue imposible. Estábamos ya con los últimos coletazos de la mudanza. Así que una de las cosas que me gustaría preguntaros en este vídeo es ¿Qué os gustaría ver para los 10.000? ¿Qué vídeos os gustaría ver para celebrar los 10.000? Yo había pensado en haceros un top con lo mejor de lo mejor de todos los años que llevamos aquí en el canal. O la batalla de favoritos, que es un vídeo que ya he visto en unos cuantos canales y que me parece divertidísimo y genial. O si queréis también podríamos intentar hacer un tour por las estanterías nuevas. No son muy grandes, pero bueno, lo mismo os interesa verlas, que es un vídeo que me habéis pedido bastantes veces. Entonces dejadme en los comentarios qué os apetece ver y en estas semanas prepararemos algo. Muchas gracias por estar ahí todas las semanas, sobre todo ahora, que el ritmo no es tan constante como ha sido durante todos estos años. Muchas gracias por estar aquí y comentar siempre, porque ya sabéis que sin vosotros ahí, escuchando la chapa que he hecho todos los domingos, yo no estaría aquí echando la chapa todos los domingos. Contaros un poquito cuáles han sido mis regalos de Reyes, porque este año los Reyes solamente me han traído libros. Única y exclusivamente. Los Reyes me han regalado una caja llena de libros. Los Reyes se han ido a mi lista de deseos de Amazon y han cogido muchos de los libros que quería leer. Así que hoy los tengo aquí para enseñaroslos y para que los veáis y para que comentemos un poquito por qué estaban en mi lista de deseos y algunos ya me los he leído, así que tengo algunas cositas que comentar. Y os voy a enseñar eso. Hoy vamos a ver bastantes libros, hay bastantes libros por aquí, no se han portado nada mal los Reyes. He sido buena este año, así que vamos a empezar. El primero que tengo por aquí es La herencia de una autora que no os voy a decir cómo se llama, porque no sabría pronunciar el apellido, y está publicado por Mármara Ediciones y por Nórdica Libros. Es un libro que vi en el canal de Mikey. Mikey lo sacó en uno de esos vídeos que hace recomendando libros que ha leído su madre, que su madre le ha recomendado a él, y me llamó muchísimo la atención. Esto es una historia familiar en la que cuatro hermanos se pelean por una herencia. Básicamente me gustó muchísimo la premisa, porque es básicamente las historias que yo me tengo que tragar en el trabajo a diario, cada vez que nos traen una herencia a la notaría. Entonces fue un tema que me llamó muchísimo la atención, porque esto es real como la vida misma. La novela arranca por una disputa en una herencia de varios hermanos, que andan así un poco peleados, son cuatro hermanos, y a medida que se van desentrañando un poco los sucesos, y se va resolviendo el reparto de la herencia, vamos a ir descubriendo la historia de la familia, vamos a ir descubriendo por qué algunos de los hermanos se han separado de la familia, y vamos a ir entrando poco a poco en una trama un poquito oscura y con tintes de drama familiar. Me ha gustado mucho, le he disfrutado un montón. Es un libro extraño, tiene o capítulos muy largos, o capítulos muy cortos, tan cortos como esto. Y luego no tiene nada de diálogo, es todo punto y seguido, punto y seguido, párrafos muy largos. Tiene un estilo de narración que a mí se me hace un poco pesadita, pero la verdad es que me ha encantado, lo disfruté muchísimo, y evidentemente venía de una recomendación de Mikey, y todo lo que viene de una recomendación de Mikey es algo que es bien. Otro libro que he leído también por culpa de Mikey, por cierto, y que me habían traído Los Reyes, que estaba dentro de esa caja, es Un Cuento Perfecto de Elizabeth Benavent. Ya sabéis que mi peor lectura del 2020 fue La Magia de Ser Sofía. Sabéis que es una autora que me encanta normalmente, pero La Magia de Ser Sofía no me gustó nada, y puse a Elizabeth Benavent en cuarentena. Tenía muchas ganas de hacerme con su última novela, llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, y al final la dejaba pasar, pues no sé por qué, porque al final es una autora que sé que me lo va a hacer pasar muy bien. Y esta novela la verdad es que me lo ha hecho pasar muy bien. No es el título de ella que más me ha gustado de todos los que he leído, pero lo he disfrutado mucho. Tiene una historia de amor muy bonita, tiene unas protagonistas que me gustan muchísimo, y que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba ella, pero ella es una protagonista muy distinta a las que solemos ver en las novelas de Elizabeth Benavent. Es una mujer que se ha hecho a sí misma, poderosa, que lo tiene todo, tiene una gran casa, tiene dinero, tiene un muy buen puesto de trabajo, pero que de alguna manera siente que eso no es suficiente, que le falta algo y que no termina de ser ella. El protagonista masculino me ha encantado. He recuperado a los mejores protagonistas masculinos de Elizabeth Benavent con el protagonista de esta novela. Es algo que me gusta mucho de ella, y es que sus protagonistas masculinos suelen ser muy adorables, y este me ha encantado. Me ha gustado casi tanto como el prota de Mi Isla, que también me encantó, y es muy adorable. Me gusta mucho durante toda la novela. Me gusta mucho la historia de amor, me gusta mucho la historia de amistad, me gustan mucho las escenas de sexo. Están muy bien narradas. Es un libro entretenido que se lee muy bien. También comentaría muchas cosas del final, pero el final lo voy a dejar para que lo descubráis vosotros, y no voy a hacer ningún spoiler, ni voy a decir nada, porque el final es toda una sorpresa. Me ha gustado mucho, de verdad que os lo recomiendo. Y si no habéis leído nada de la autora, creo que es un buen libro para empezar con ella, porque la verdad es que además siendo uno solamente, y no siendo una saga, puede que os guste. Otro libro que tengo por aquí, y que también me he leído ya, es Todos quieren a Daisy Jones, publicado por Blackie Books. Habéis oído hablar de este libro en multitud de canales, en multitud de ocasiones, a multitud de booktuber y a multitud de blogueros. Es uno de los libros que han estado más en moda últimamente. Tengo que decir que es mi primer libro de la editorial, y bueno, que me encanta la edición, me gusta muchísimo. Además, el tacto es súper gustosito. Me ha gustado mucho. Era un libro con el que tenía altísimas expectativas, porque además, por la temática que trata, el ascenso de un grupo en los años 70, en Los Ángeles, todo lo que lleva aparejado ese momento histórico, la llegada de las drogas a la vida de los jóvenes, que ya sabéis que es un tema del que hemos hablado últimamente mucho, no sé por qué, porque, bueno, lo vimos en la trilogía de Mary Carr, como ha sido una de las mejores lecturas del año, es algo de lo que hemos hablado un montón, y era un libro que partía muy arriba. Me ha gustado, pero sobre este libro voy a hacer reseña, porque creo que es un libro del que merece la pena hablar extensamente, porque además me ha traído a la memoria películas, canciones, muchas cosas, que yo creo que está bien hacer un vídeo que hable en general, no solamente del libro, sino del contexto histórico, de las películas que me ha traído a la memoria, porque me ha traído un par de películas muy interesantes a la memoria, y que además, yo creo que si las habéis visto, cuando habéis leído el libro habéis dicho, es que este libro se parece muchísimo a esta película, entonces creo que os voy a hablar un poquito en general del libro, anticiparos que Daisy me ha caído fatal, no me ha gustado nada, pero que el resto de componentes del grupo musical me han caído muy bien, cómo están mezcladas, no solamente el ascenso del grupo, sino las historias personales de todos ellos, y la verdad es que creo que es un libro interesante, ya os digo que partía con las expectativas muy altas, me ha gustado, le tengo que poner algún perillo, la verdad, algún pero hay, pero la verdad es que está muy bien, y me ha entretenido muchísimo. Otro libro que estaba dentro de esa caja de libros que me ha traído los reyes, es esta edición de Cumbres Borrascosas, es una edición ilustrada, es de Alfaguara clásicos, y la verdad es que cuando la vi, la metí en mi lista de deseos, y bueno, es que me llamó muchísimo la atención, porque además Cumbres Borrascosas es una novela que me encanta, que me gusta muchísimo, siempre es bien en cualquier edición, Cumbres Borrascosas, creo que es un clásico ideal para empezar a salir a leer a los clásicos, si no habéis leído nada, y esta edición tiene algunas ilustraciones, y la verdad es que realmente bonita, es muy 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 bonita, y queda preciosa en la estantería. Otro libro que tengo por aquí, que también estaba en esa caja, es La ecuación del amor, de Helen Hogan, está publicado por Titania, y es una novela que tengo mucha curiosidad por leer, porque mucha gente que lee romántica, mucha gente a la que sigo en Twitter y algunos canales, ya me han dicho que es una novela preciosa, que es una novela muy atípica, y tengo ganas de leer romántica, tengo muchas ganas de leer romántica últimamente, ando con mucho trabajo, ando un poquito atorada, y la romántica siempre me desatasca la cabeza, y siempre me desatora de la vida diaria, es una novela que yo creo que esto se lee en una tarde, porque tiene como unas 300 páginas más o menos, entonces es muy cortita, se fue a mi lista de deseos por culpa del vídeo, los vídeos que estuvo haciendo Neus durante el verano, hablando de romántica, en el que colaboramos algunas compañeras y compañeros, y este libro se mencionó en más de una ocasión, y la verdad es que tengo ganas de leerlo, y ya os contaré cuando lo lea. Seguimos por uno de mis autores favoritos, y es que en la caja de libros de Reyes estaba Hermosos y Malditos, de Francis Scott Fitzgerald, ya sabéis que es uno de mis autores favoritos, en la estantería lo he puesto por aquí, están todas sus novelas, así que a esta le tendré que hacer sitio, tendré que quitar algo de esa balda para que entre esta, y es la última novela de Fitzgerald que me queda, la iba a coger, de todos los que había, la iba a coger la primera, pero me ha dado tanta pena terminar con las novelas de este autor, que he dicho, pues la voy a dejar un poco, y ya me la iré leyendo, llegó un poquito reventada, han llegado los libros un poquito reventados, la verdad, esta llegó un poco, un poquito mal, es la edición de Alianza Editorial, tengo muchas ganas de leerla, pero del mismo modo ya os digo que me da mucha pena terminar con todas las novelas largas de Fitzgerald, es un autor que me encanta, ya lo sabéis, lo he dicho infinidad de veces, y de verdad, leerle, no empecéis si acaso por las novelas más largas, no empecéis por sus novelas más tochas, empezar por las historias, por los cuentos cortos, os voy a dejar por ahí un vídeo que hice hablando extensamente de su obra, de lo que yo había leído, y de por dónde empezaría yo a leerle, y de verdad, le tengo muchas ganas, pero del mismo modo me da mucha pena. Otro libro que fue a parar a mi lista de deseos, por culpa de aquellos vídeos de romántica que hizo Neus a lo largo del mes de agosto, fue en julio, agosto aproximadamente, fue Besar un ángel, de Susan Elizabeth Phillips, ¿alguien lo mencionó? ¿Alguna de las compañeras que hizo recomendaciones lo mencionó? Habló súper bien de él, lo busqué, y vi que estaba en edición de bolsillo, está a 9.95, y lo metí en la lista de deseos, y dije, mira, ¿para cuándo? Me entren ganas de leer romántica. Y no me he puesto con él, este todavía no lo he tocado, pero también le tengo ganas, contaron maravillas de esta novela, y creo, creo que el otro día vi que Alejandra, de Acabo de Leer, que os voy a dejar el canal por la i, porque es maravillosa, y además es paisana mía, creo que lo ha leído, me pareció ver que lo había leído, y le había dado buena puntuación, me parece que lo vi en Twitter, porque estos días estoy muy desconectada de redes sociales, pero me parece que vi que era ella que lo había leído, y que le había dado bastante buena puntuación, así que le tengo ganas, a lo mejor con colos de romántica, me los voy leyendo en estas semanas, y os hago un vídeo especial para San Valentín. Y ya para ir cerrando, tenemos aquí proyectos Self Care, descubre el poder de cuidarte a ti mismo, ya sabéis que de vez en cuando, pues me gusta leer libros de psicología, de autoayuda, para intentar ayudarme a lidiar con la ansiedad, y con el estrés del trabajo, y este libro lo tenía muy fichado, tiene muy buena pinta, tiene como capítulos, y al final tiene como ejercicios, y es un libro orientado a eso, al autocuidado, al aprender a cuidar de nosotros mismos, y también le tengo, bueno, es que le tengo ganas a todos, porque todos estaban en mi lista de deseos, así que poco a poco los iré leyendo, y si os interesa, pues os iré contando qué tal este libro. Y el último ya para ir cerrando, es Pasiones de Rosa Montero, y ya sabéis que he descubierto a Rosa Montero este año, y que no sé qué había hecho yo con mi vida, que no había leído a Rosa Montero. Sí que es verdad que tenía en la lista de deseos, otras novelas de Rosa Montero, de ficción, pero bueno, al final ha caído este, que me apetecía mucho leerlo, es Historias de Amores, los grandes amores y desamores de la historia, aquí por ejemplo en la portada, tenemos a John Lennon y Yoko Ono, tengo muchísimas ganas también de ponerme con él, puede estar muy entretenido, yo creo que este es el siguiente que voy a coger de todos los que hay, pues como a todos les tengo muchísimas ganas. Y por último estaba también en la caja, el cuaderno de lecturas de la editorial Austral, no me he puesto, no lo he empezado, y he leído ya bastante lo que va de año, tengo que ver, a ver si mañana tengo un ratito por la tarde y me siento, la verdad es que tiene cosas, tiene apartados muy chulos, y los apartados que hay para hablar de los libros, tienen bastante espacio, me ha gustado bastante, porque así va siguiendo eso, pues un poco las lecturas que vas haciendo en el año, el progreso que tienes, si te quieres poner algún reto lector, o sea que está muy 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 bien. Estos son todos los regalos que me han traído los reyes, de primera es pensé leerlos todos de un tirón y de golpe, y no parar, y acabar con todos, pero me he propuesto una cosa, que como tengo el Kindle muy abarrotado de libros digitales, que tengo ahí desde hace bastante tiempo, en papel no tengo mucho acumulado, pero en digital tengo muchísima lectura digital, me he prometido a mí misma que tengo que coger el Kindle, tengo que leerme un libro en digital de lo que tengo ahí, de lo más antiguo, he empezado a sacar de lo más antiguo, y por cada libro digital que me lea, de los que tengo ahí más viejos, cojo uno de estos y me voy leyendo uno de estos, así que ya me he leído tres, o sea que eso quiere decir que ya me he leído tres libros en digital, de los que tenía ya ya muy antiguos en el Kindle, o sea que el resumen de las lecturas del mes de enero, va a venir cargaditos, esto ha sido todo por esta semana, espero que la semana que viene haya vídeo, y ya volvamos a la normalidad, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito y adiós. ¿Ali, a ti que te han traído los reyes? ¿Y quién es la estrella de este canal? ¿Quién? ¿Tú o yo? Yo. Adiós.